La abuela de la que les voy a hablar hoy está loca, según su nieto. Es una abuela excéntrica, no le gusta decir su edad. Se peina con litros y litros de spray fijador y su cabello le queda tan duro que parece casco de motocicleta y le da un aire al villano de la Guerra de las Galaxias, el famoso Darth Vader. Además, tiene una particularidad. Se pinta un lunar falso que nos indica cómo está y cómo se siente. Si el lunar aparece a la derecha del labio superior, significa que está contenta. Pero si lo vemos del lado izquierdo de la boca, es que está triste. ¡Ja, ja! Pero cuidado si se lo dibujó en el lado derecho del mentón. Eso quiere decir que está furiosa. Pero si el falso lunar está bajo el labio inferior del lado izquierdo, quiere decir que necesita estar sola para escribir. Porque esta abuela, además de estar loca, escribe poemas. Esta es la primera parte del libro Mi Abuela la Loca, de José Ignacio Valenzuela, que les muestro en este momento, editado por Alfaguara. Ignacio es un escritor chileno que rinde homenaje a su abuela precisamente con este texto, en donde, con un lenguaje sencillo y directo, nos explica cómo logró descubrir su vocación gracias a los juegos que inventaba su abuela. Mi Abuela la Loca lleva ilustraciones de Patricio Veteo, que van alegrando nuestra lectura. Por ello, algunas personas pensarán qué libro es para niños. De hecho, se encuentra en la sección de libros infantiles. Sin embargo, unas queridas amigas y yo lo tomamos como punto de partida para hablar de las abuelas. Pero no de las abuelas quietecitas, que también las hay, sino de las abuelas activas, las que siguen siendo curiosas de la vida y sus alrededores. Esas abuelas que siguen enseñando con sus comportamientos y sus juegos, a pesar de su estilo rígido y su arreglo a la antigua. La influencia que pueden tener las abuelas en los nietos y nietas es muy grande. Pueden leer en nuestro rostro, en nuestros ojos. Ay, a veces parecen adivinas. Regalan cariños cuando las necesitamos y podemos pasar tardes completas a su lado. Mi abuela, dice el autor del libro, tiene la culpa de todo. Sí, de todo. Porque siempre hay alguien culpable de que uno haga lo que hace, ¿cierto? O de que a uno le guste eso que tanto le gusta. O de que a uno no le guste eso que nunca le ha gustado. Y finaliza, siempre que me invitan a algún evento para hablar de libros, de poesía o de mi abuela, acepto de inmediato. Porque me gusta hablar de cosas que me dan alegría. Además, contar las aventuras de mi abuela Petunia me da la sensación de que ella sigue viva aquí, a mi lado, aunque hayan pasado tantos años desde el día de su funeral. ¿Qué cómo fue su funeral? Triste, claro. Pero también debo ser honesto, nos dice el autor. No fue tan doloroso como imaginé que sería. Ella misma me había contado que se iba a ir detrás de las nubes a seguir inventando poemas. Y yo pienso que uno nunca puede estar mal si vive en una nube entibiada por el sol.